Que se va a fumar tremendo a la pañera Vengo muchachita, no la voy a fumar Y estoy con agua y mara Porque yo quiero ir a la pañera Que se va a fumar tremendo a la pañera Que se va a fumar Vengo muchachita, no la voy a fumar Y estoy con agua y mara ¡Oye! ¡Vamos! ¡Dale más fotos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!